Vamos a conversar con el gerente general del gobierno regional de Loreto, el economista Javier Shupingawa. Economista, hay problemas en cuanto a pago de locadores en diferentes gerencias. Nos han escrito desde la Grel, desde la UGEL, desde Transportes también y otras más. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, nosotros en lo que corresponde a nuestro presupuesto hemos tenido lo que es el fondo de compensación regional de donde se paga gran parte de los locadores, ha venido disminuido y ha acumulado hasta la fecha en 105 millones. Por eso en el mes de septiembre nosotros hicimos un ajuste en el número de locadores y ahora hemos avanzado ya en pagar en estos días, debemos que entra el concor, debemos pagar estos meses retrasados y culminar en diciembre ya pagando todos los meses retrasados. Ese ha sido un desajuste que hemos tenido en el presupuesto. Nos indica el Ministerio de Economía y Finanzas que ha habido una menor recaudación fiscal en el país y eso ha hecho, afecta. Pero de todas maneras el gobernador tiene una reunión, bueno hoy día y también el 5 con la presidenta y le va a mostrar esa preocupación para ver si nos reponen esos montos y podamos cumplir con todos los trabajadores de la región. De hecho ya ha habido una señal muy importante en lo que es el sector de educación para los maestros y ya no se han depositado 25 millones y en las próximas semanas se debe estar culminando. Con eso ya culminaríamos el año pagando a todos los trabajadores de educación. Ahora, este descontrol que usted menciona es por, digamos, una disminución en la recaudación. ¿No es porque, digamos, las gestiones se llenan de gente que ha apoyado la campaña y que luego se descontrola el presupuesto? No, bueno, siempre hemos tratado de ser responsables, ¿no? De poder contratar a las personas que se necesitan y también dentro del marco del presupuesto, ¿no? Pero no teníamos previsto que en este año pues iba una disminución del presupuesto de manera sustancial. Ahora, economista, estamos acá en el embarcadero Huequito. ¿El embarcadero Huequito se ha alquilado, se ha concesionado? No, mira, esto se va a alquilar, ¿no? Nosotros le hemos dado la administración a la gerencia regional de turismo. Ellos están invitando a varias empresas, ¿no? Para ver el tema de restaurante, el tema de información turística, ¿no? Artesano, también va a controlar el tema de la embarque, desembarque, ¿no? Entonces, ellos tienen un tuzne que se llama una especie de tarifa que van a cobrar, ¿no? Ahorita estamos en una marcha blanca como probando a ver cómo va, ¿no? Para generar interés en los empresarios, porque lo que se trata es de que esto sea sostenible, ¿no? Y eso es lo que estamos tendiendo. Esa es la misión. O sea, con todo lo que se recauda acá se debe hacer el mantenimiento y no generar otros gastos al fisco, ¿no? Esa es la propuesta que hemos planteado a la gerencia de turismo. Y ellos están buscando, ¿no? Esa sostenibilidad. Para que esos casi 16 millones que se han invertido acá, pues realmente no sean tirados al agua. Efectivamente, ¿no? Mira, ¿cuánto tiempo ha estado abandonado esta infraestructura, no? Durante más de 7 años, ¿no? Y ahora lo hemos puesto en valor justamente para dar un servicio a la comunidad. Bueno, por eso se han hecho restaurantes para concesionar a los empresarios privados. También a los turistas, ¿no? También ahora nos sirve como un centro de conferencias, ¿no? Justamente ahora están llegando una delegación del Banco Mundial. Vamos a tener una reunión acá. Ya se han hecho algunas otras actividades. Tenemos exposición de cuadros, de pintura, ¿no? Es un dinamismo, darle una alternativa a nuestra población, ¿no? Para poder venir a disfrutar acá en ese embargadero. Ahora, ¿el hecho que la esposa del empresario que ha hecho la reconstrucción, este, sea la que esté concesionando acá o alquilando acá, no hay ninguna suspicacia? No, bueno, ha habido varios invitados, ¿no? Bueno, entiendo que no es la persona a que usted se refiere, ¿no? La señora Pili Labán, ¿no es la esposa de Mayer? Bueno, no lo conozco yo particularmente. No, yo tampoco. No, pero no tengo entendido. No hay ese vínculo. No hay ese vínculo, ¿no? Es otra persona. En todo caso está en proceso de invitación, como le digo, a diferentes empresarios, ¿no? Que puedan interesarse en alquilar estos ambientes y con la recaudación nosotros podamos darle sostenibilidad a este embargadero, ¿no? Pues esa es la figura que van a utilizar, no esta concesión, que entiendo yo, es otra figura legal, sino alquilera. Exactamente, ¿no? Así como es el mecanismo del Quistococha, ¿no? Esa es la figura normativa, ¿no? Que se ha encontrado y sobre esa base se está trabajando. Muchas gracias. Gracias.